Hola a todos, bienvenidos a un gameplay para el canal. Les presento el Half-Life Escape 2.0 versión Steam. Aquí estamos empezando. Acá nos estamos despidiendo unos compañeros. Lo pueden ver, ahí hay una mujer científica. Eso es lo que no se esperaba. Otis. Voy a decir que este mod está bastante bien hecho, porque por lo menos... Ahí llegaron personajes de Open Force, como el Otis. Así que eso es bueno. Mejoraron la textura de las rocas. Ahí llegaron unas cabinas acá, para cuando abren la puerta. Esas voces también son del Black Mesa, que fueron agregadas acá. Bueno, más rápido. Perfecto. Arranca. Y lo bueno que tienen el paquete de ultra definición. ¿Qué quiere decir eso? Que los personajes se vean con la mejor nitidez. Debo decir que el desarrollador de este mod lo hizo muy bien. Debo felicitarlo. Bien. Vamos a avanzar. Bueno, ya subí el escape 1 y 2 de la versión antigua. Ahora vamos a ver qué tantos cambios tuvo la versión final en Steam. Por lo menos llegaron un viaje hacia Black Mesa, como en el Halei 1. Como no, como en el escape 1 que empezamos ya de fuera de un tren. De un lugar donde no tiene explicación. O sea, el tren en un lugar donde no tiene que estar ahí. Bueno, ustedes ya me tendrán. Explosivos. Eso está muy bien agregado. Muy bien detallado. Basado en la parte de la superficie de Blushy. Cuando Barney buscaba a los científicos que estaban cautivos adentro. Me hace recordar esa parte. Se va a cargar de prisioneros. Personal de mantenimiento. Un personaje de alta definición. O ultra alta definición. Lo bueno es que tienen bandas naranjas y azules. Por lo menos eso es bueno. Escaleras con soporte para que no caerse. Muy bien. Y, cerca de la T. Y ponemos un logo. Como pueden ver. Miren, ahí ya está marcadito ahí. Queda bastante bien. Bueno. Vamos a ver. Hay algunos escenarios que fueron expandidos. Así que bueno. Vamos a ver. Qué tanto. Personal de mantenimiento. Rojo. Prueba con laser. Ahí está. Personal de mantenimiento rojo y azules. Los rojos deben ser de red de incendios. Y los azules son de mantenimiento general. Parece que la luz se está cortando aquí, por lo que veo. Debe ser el momento de la catástrofe con Freeman. Debe ser el momento de la catástrofe con Freeman. Otra vez. Imagina que el apropiado está cortando la catástrofe. El apropiado está cortando la catástrofe. Oh oh. No, no. 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 ¡Vaya! Bueno chiquillos, comencemos con la aventura. Lo único que, como les digo, no hay palanca, así que arréglenselas como puedan. Como se dirían en un juego, les voy a admitir que está bien pensado. ¡Suscríbete al canal! Uh oh Uh oh Uh oh El tremendo infierno, hermano Otis, perfecto, entra Nuestra primera arma principal, la es la shotgun Sinceramente nunca habíamos visto ese personaje en acciones En el open forum oficial solo veíamos al otro Otis que era bigotudo y pelado, y gordo Pero en este caso, bueno, vemos a un Otis más joven Estoy listo para lo que sea Vamos Soy un científico, no cabe duda Fox Como pueden ver hay un cuerpo de un guardia que está flotando en el agua y encima con esos parásitos Ahí está nuestro equipo, se los voy a presentar Barnwood y los demás y compañía Y ahí está nuestro amigo Otis, que lo voy a dejar al guardoncito Bueno Con ese equipo tenemos que escapar de la mesa Así que bueno, mientras tanto Estamos listos para comenzar Se estaba comiendo el personal azul Uy, miren, tiene un martillo Gracias 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 Que bueno, encontré un personal de mantenimiento vivo Mantención Mantención Debo tener miedo Debo tener miedo el pobrecito Bueno Vamos a sacar a esta persona Y que llame el ascensor Supuestamente Supuestamente el ascensor estaba atascado Así que bueno, no hay problema Una mujer científica muerta Bien Bien El signo lambda Muy bien Mientras tanto Las balas me vienen muy bien Bien, Otis Tenemos que encargarnos de La siguiente misión Oye Barney Se supone que me debías una cerveza Pulsa el botón Barney, por favor Gracias 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 En la versión original No teníamos estos Estas columnas de perfiles Perfecto 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 Lo malo Que no tenemos Más que esto Bien Ahora Nos subimos arriba Buscamos los repuestos Para el arma Tanto para nada Tanto para nada Bien Como pueden ver En la versión En la versión original En la versión original No teníamos todo el piso de radiación Pero acá Le agregaron esta dificultad Para que no sea tan fácil Llegar al otro lado Y me quedé sin balas Vamos Otis Mueve la guata Que se fijan bien Este Otis tiene en su mano La pistola de Shepard Mientras que yo poseo esta vasofia A ver Que onda Que onda No Nada Me equivoqué Mal rayo Bien Bien Bueno Antes de seguir Tenemos que activar Una energía Que nos va a permitir Seguir Así que bueno Me llevo la radio Me llevo la radio A la zona del generador principal Ahí me está hablando El Otis Por el radio Que yo acabo de tomar De la oficina Bueno Esta pistola Lo que tengo que hacer Es que la guarden Esta pistola Al consejo que la guarden Mientras tengan estana Abastéjense de esta Y guardar partida Nunca olvidar Yo siempre me olvido Yo siempre me olvido Perfecto Ahora si estoy listo Como no responde el arma Tendremos que hacer lo siguiente Vino a donde tiene la válvula Y buscar la otra válvula Acá está Pach Fuera Uy Eso sí que fue Vígido Vígido Lo encontramos con el Go ¿No? Me recuerdo la escena del Haleido En Troki 02 Cuando el Combine Tenía que esconderse Por De un Gonome Mutado Así que bueno Así que ya No, perdón Chomp ¡Ahah! ... ¡Ahhh! ¡Qué onda! ¡Ahah! 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 Bien ¡Ahah! Bien, activaba las dos bombas Porque esas balas son tan lentas Bueno, ya activamos Epa, así me caigo Tengo que no acercarse mucho a la fuerza con la pista de vinial cargando Porque pueden quedarse lajeados Ahora sí Bien, ya activada la energía del generador Ahora finalmente nos vamos con nuestro tencito de la alegría Bien, avancemos Las luces están muy bien puestas Le da como un sentido más directo al juego O una escopeta perfecto Que onda cuando se ha sensato que no se pierde Bien, avancemos Bien, avancemos Bien, avancemos Bastante bien Bien, avancemos Bien, avancemos Bien, avancemos Bien, avancemos Bien, avancemos Se activaron los ruedas Disparamos al cantejo Bien, avancemos Bien, avancemos Vaya, por lo que el nuevo ejército se está acercando Bueno, esta área es muy parecida a la zona del decay Donde la doctora Ginny Cruz Estuvieron Bueno, en realidad es Solo que nosotros entramos por otro lado Vamos a ver acá si hay algo para salvar Acá donde supuestamente el doctor José Mera había llamado a los militares Para asegurar las instalaciones Cuando en realidad fue un gravísimo error Solo nos dificultó más el trabajo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Solo sé que acá había militares Si las doctoras Ginny Cruz volvieron al área de entrenamiento Estaban durmiendo las fiestas Los Hamdines Acá se supone que tendría que haber Palancas de Freeman Pero por lo que vean las sacaron Pero bueno Vamos Vamos Pobre barrio Voy a tener ese dedo pasado alcohol Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Ahora tenemos una llave Stilson, o sea, una llave de Shepard. Para nuestra desgracia, no podemos tomarla. O sea, no podemos interactuar con ella. Así que eso quiere. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos por aquí! ¡La chuchu manguina! ¡Gracias! 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 Bien Estábamos bajando por acá parecía el área donde Dr. Rosenberg y Barney llegaron a los laboratorios de teletransporte muy bien tenemos que ir a activar unas máquinas y salir así que no se emocionen mucho por estar aquí ahora vamos a cambiar de arma y dejemos descansarla otro momento vamos ahora sí si se preguntan por qué nos tuvo por ahí ya de seguro deben saber por qué ahora lo comprobarán bien y 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 bueno acá estaba la máquina funcionando entro un robot y los demás y la escala estaba bloqueada en este caso es distinta si me recuerda blueshift y el doctor rosenberg por lo que hubiera de ganar ningún botón mejor se ve más lindo así y y y de quién está huyendo no está muerto ahí y 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 programadas y listas para defender la sala de control y 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 nos vamos rapidito entrando las catacumbas de los zombies como en el video anterior y y como pueden ver mi casco está siendo afectado por la radiación y las ruedas incómodos si caminas entre fuego o vapor, verán que aparece en iconos de laña el presentador brutal de Atshuller bueno acá la luz sería fijamente prendida pero acá por lo que veo está parpadeando para que le da un toque más de tétrico y acá había muchos zombis vamos muéve el tesoro mi militar hasta vamos a ver a jiman por donde va jiman es donde tenemos que ir nosotros así que recuerden ese camino acá había gonomes acá había torretas pero por lo que veo las sacaron la granada y las municiones las dejaron intactas y el ascensor lo bajan o sea en vez de estar el ascensor directamente acá lo pusieron arriba para que cuando lo llamemos se nos ven a todos los zombis generando un ambiente de detención muy bien bastante bien vamos subiendo tengo la luz de un formato que el revolver está antes de usarlo lo menos posible usen más las fotos además más usen el ojo chucha como pueden ver en la versión anterior de todo esto era un sector de containers donde había gonomes había zombis había militar escondido así que en este caso no hay mucha diferencia bueno bastante se podría decir que no como que lo ha ampliado no lo hicieron más alto o más grande etcétera te metes aquí te vas hacia abajo y vuelves casi al mismo eso por lo menos lo conservaron la torreta intacta acá no pasa nada bien como pueden ver acá estábamos y acá pasó jima como si ese desgraciado se nos hubiera colado me encantaría quedarme a charlar pero tengo un viaje al infinito casi más allá bueno ahí está uno muerto pero no le dije que venía uno nuevo menos mal que estamos muy altos para él les dejo un regalito uy está bonito porque mataron a su madre o su tía no sé ay que horror que está haciendo dios no 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 vamos ahí está en la misma área donde estamos en el blue shift momento en el open force cuando shepard empieza el nivel nos marchamos se lleva a este lugar y este tren va a la oscuridad al parecer ya me puedo ir saliendo de este tren que va hacia la oscuridad del black messa y lo malo es que la escalera estaba bloqueada y no puedo salir y acá había un cangrejo ahí había un creo que un zombie, un handdyne, no me acuerdo bien se parece al área de entrenamiento mmm 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 nada por aquí me acuerdo de todo que este jala y tu vida logró acá te pareció un board digamos pero lo sacaron por lo que me me encantaría quedarme pero no puedo además ya y y y pero me bien, vamos a meternos en la sala de control principal no se puede bien, activaremos el arma de portales casi parecido al campamento de laboratorios de la mesa en Zen y vuelve a ver el teléfono y se pide a la luna ¡Vamos! Bien, el cielo fue inspirado en Zen, de la cruza Acá tenemos que esperar que estas plataformas o estos andamios se pongan a nuestra altura para que podamos subir Bien ¡Perfecto! Bien 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esas plataformas de salto fueron muy bien inspiradas Bien, salimos de ser Al faro dimensional Bueno, ya tenemos el faro de desplazamiento listo Bien Ahí está Activar los faros de desplazamiento listo Bien, ahora hay que activar la energía ... ... ... ... ... ... Energía dimensional lista Perfecto ... Bien, saliendo de aquí Bien, por lo menos el chaleco me protegió bastante Bien Oh my gosh, cagaste mi hijo Aguas En la versión anterior estaba paradito y esperándonos, en este caso acá viene caminando Pues igual, está bueno Cierto reto se nos iba a revelar Epa Bien Bien Susha Bien Bien Bueno, como el tren está descompuesto tenemos que irnos a pie Como pueden ver, allá está G-Man Acá quitaron la escalera Bien 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 Arriba, vamos Bastante difícil Es que me estoy poniendo nervioso Acá era todo una caída y acá por cierto lo reemplazaron todo por caminos Perfecto Otis Bien, creo que ya estamos listos para pasar al siguiente nivel Bueno, ya destruimos el tanque Zeniano Increíble, lo que finalmente tiene su propio tanque Verdad No, 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 no. Bueno, hay veces que el personaje se queda lajeado, pero no se preocupen, para eso está nuestro amigo el Nooklipper. Bien, ahora sí. Disculpen, pero por lo que veo, el juego se me quedó lajeado, puede tener que esperar a que el gordo se vaya adelante mío, porque si voy adelante el otro se ofende y se queda parado ahí y me retrasa el juego. Ya, acomodate la grasa, dale, muévete. Bien, ya era hora, gordito. Bien, ya tenemos al equipo listo. Avancemos mientras tanto, mientras que el gordo termina de hablar. Acá, vía personal de los combatos de Neno, bueno, acá. Bueno, mientras tanto, mientras que el gordo termina de hablar, yo voy a poner acá, marca. Bien, bueno, mientras tanto, quiero informarle que acá no estamos, casi, casi, llegando a la final del juego. Vamos, muévete, gordo, que mis televidentes no pueden esperar. Ya, ahora sí, estamos listos. Vamos, muévete, gordo, que mis televidentes no pueden esperar. Vamos, muévete, gordo, que mis televidentes no pueden esperar. Vamos, muévete, gordo, que mis televidentes no puede esperar. Y presenten que en este mapa era de día y acá es de noche. Por lo menos lo que cambio. lástima que me cagaron todo el casco bueno no importa a ver si consigo casco por ahí no va nada por ahí vamos si fuera una mina este alguien sería excitante ah oh ah ya ahora nunca dejo misiones para mis enemigos bien vamos y vaya a saber por qué se va a la oscuridad es la que le tiene miedo bien 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 ahora sí bueno estamos listos aquí una vez que baje el auto ahí vendrá la tanqueta por mí bien 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Y ya está. Y ya está. Listo. Bien. Lo logramos. Finalmente lo logramos. Doctor Jim Webb ha escapado. A estatus desconocido. Supuestamente. Heartlight 2. Escape 2.0. Bueno, chiquillos. Espero que les haya gustado. Dejaré esta pequeña. Ending. El juego. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Bueno. Debo decir que este es un juego muy bueno. Debo reconocerlo. A pesar de que no teníamos la palanca. Alguien eso lo hizo diferente. No hubiera sido mejor que agregarlo a la raza X. Ya que contaba con los personajes de la King 4. Como el Otis. El Calais gordito. No sé. El Juan y el Batón. Así que bueno. Ahí están los créditos. Se agradece. Y el desarrollador también. Por tremendo trabajo. En perfección del juego. Sería mejor que. Bueno. Gracias por jugar. Y nos vemos en la próxima.